Los militares de la Brigada 18 fueron trasladados en helicóptero a Arauca y llevados al Hospital San Vicente, donde reciben atención médica por las heridas recibidas durante combates con guerrilleros del Frente Décimo de las FARC. De las seis personas, dos se encuentran en gravedad de estado, se encuentran siendo intervenidos en este momento, y se encuentran siendo intervenidos por las heridas propiedades de arma de fuego que tienen, uno a nivel abdominal y otro a nivel de la pierna. Los enfrentamientos se registraron en la vereda La Reinera, en Arauquita. Los cuatro soldados y dos suboficiales protegían las torres de energía en esa zona del departamento.